hola 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 qué tal cómo estáis hoy qué ha pasado qué ha pasado ahí estamos está el auto porno lo que qué pasa cómo estamos bienvenidos a la sombrereta al sombrero de walter espero que os vaya muy 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 bien vamos a seguir con ese viaje a la infancia vamos a seguir con harry potter vamos a encender la play vamos a encender la videoconsola y nada estábamos justo en la clase de defensa contra las hartes oscuras configurar vídeo que tenemos aquí estamos así que sin más dilación vamos a por a ver ahí está el cine club lo tengo que terminar de preparar de acuerdo tengo que terminar lo de preparar no tengo ya más o menos listo pero nada había en aquel cielo estrellado que sugiriera los acontecimientos extraños y misteriosos que poco después tendrían lugar quitamos la intro quitamos la intro quitamos la intro vale bueno más o menos bien no le subimos un poco más le subimos un poco más qué pasa grogi que dice el tío vamos a seguir con la la clase de defensa arte contra las defensas defensa contra las artes oscuras fantasmas comunes y sin ningún tipo de denominación específica que embrujan la clase y los pasillos de howard no son fantasmas de casa como nick casi decapitado a los fantasmas sólo se les puede ir con hechizos lumos vale pues mira como se escucha un pastel de caldero esto me da vidita un pastel de calabaza vale esto por aquí esto por allá oh oh ¡Ojo! Puntos para Gryffindor ¡Uy, uy, uy, uy! Vale, por aquí no es... ¡Vale! ¡Oh, qué grande! ¿Y qué juego vas a jugar de PS3? ¿Me lo dijiste o no? Creo que no ¿A dónde cojones tengo que ir? ¿Para adelante y para atrás, no? Vale, bien. ¿A qué sale por aquí? ¿Una abierta? Ni tan mal. ¿Por ahí podemos subir? Pregunto. Buen juego, el poder de la fuerza. Hablan muy bien de ellos. Vale, este será otro que tenemos que encajar, imagino. ¿Se escucha bien? ¿No se escucha abajo, no, Groby? De escándalo, de locos. Thank you. Jar Jar Bink es un Sith. Me encanta, tío. Me encantan las teorías de la sombra del imperio. ¿Es Jar Jar Bink un Sith? Qué bonito. Y ahora, ¿esto para qué? ¿Para qué? Bueno, tendré que darle a algo, ¿no? Vale. Vamos, dame ahí vidita, ¿eh? ¿Esto qué es? Ah, vale. Esto es lo que le tengo que dar a Hedwig. Sí. ¡No! Me caí. Mejor nota, vamos. Yo he visto el poder de la fuerza, que lo puedes jugar si tienes lo de la suscripción premium, pero luego esos juegos aquí, en lo de la Play, no se ven muy allá, tío. En emulador y demás se ven incluso mejor. ¿Qué pasa, amigo? Ven. Lo dejamos en la jaula. Y ahora también podremos subir, ¿no? Podremos conseguir ir los cromos ahora. Un cromito. Un cromo de magos. Por ejemplo, ¿no? Menos mal, hijo. Un cromo de magos. Un cromo de magos. Un cromo de magos. Vale, y ahora se sube. Guay. Que vaya hostia me he dado por la cara, ¿eh? Un pastel de caldero. Vamos. Tengo un físico en la PS3. En PS4 tengo que probarlo todavía. Ah, guay. Yo por tema de espacio vendí mucho original, tío. Tenía una colección de... ...mil y pico de películas y al final he tenido que vender cosas. Por espacio. Y además de WD y toda la pesca, eso luego pierde. Si me dijera juegos y eso, sí, pero... Vale, subimos. Ojo. ¿Dónde estoy ahora? Un escudo para desafíos. Vamos, otro escudo. Arriba, ¿no? Este lo cojo. Y es que lo dejamos aquí. Sí, tío. Tenía una colección muy portentosa. Pues... Desde el segundo de la ESO, así. Comprando. Y la vendí. Si es que también de WD, tío. Si me dijera ya Blu-ray y demás, pero... Como el tema de VHS, ¿no? Que ya luego... Se va renovando el formato y es muy complicado. Este es Lumos. Y después del Blu-ray salió el 4K y... Complicado. Vale. Guau, el hechizo Lumos. Tal vez me sirva para encontrar la salida. ¡Lumos! Vale, sí piso. Si piso alguna de las maderas estas, me caigo a la mierda. ¡Lumos! Lo sabéis, ¿no? Si vosotros lo sabéis, yo también lo sé. ¡Lumos! ¡Lumos! Un escudo para desafíos. Por eso te digo, tío. Que es que... Al final es para pantallas de otro tipo, de... Entonces... Como pasa con la Play 2, ¿no? Tú ahora lo enchufas a una tele... Esto se puede abrir. Lo enchufas a una tele ahora ancha... Y no se ve. Es así. Como se ve bien, es una teleculona. Si no, imposible. Se difuminan los gráficos... En fin. ¿Cuántos cromos tengo ya? Cuidado, ojito, cuidado, ¿eh? ¿Esta quién es? Divna Furmage. 1612-1698. Fue secuestrada por los duendecillos mientras pasaba las vacaciones en Cornwalles... Y desde entonces le estuvo un pánico mortal. No logró convencer al ministro de magia para que acabasen con todos ellos. Se siente. Sí, 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 hay que tirar... Entonces, si no, es imposible aquí. ¡Gracias. ¡Dumor! ¡Dumor! Mira por aquí, ¿no? ¿Aquí que hay? Ah, vale Qué tonto, qué tonto Creo que lo tenemos, ¿no? Vale Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Como una broma, ¿no? Es una broma, ¿no? ¿Qué cojones tengo que hacer? Otra Es que ya sabiendo que lo puedes tener en 4K y demás DVD, tío Yo por eso no le veía llamas Yo tenía toda la saga y demás Vale, le he quitado vida Vale Hostia Vale, le he quitado mucha vida, ¿eh? Ah No me queda una vida Sí, está bien Hostia Le he quitado una vida Hostia Vale Eso te iba a decir ¿Se puede abrir ya la puerta de una vez? Por favor Un pastel de caldero Venga, nada Vamos a recuperar vida Claro que sí Un pastel de calabaza Un pastel de calabaza No habrá ningún cuarto secreto, ¿no? Un escudo para desafíos No, no, no Vamos, me la haré en su debido momento Esperamos No me haré todo Me jugaré a los que me gustan A la cámara secreta La cámara secreta El prisionero Y son los que me gustaban de PS2 Pero el cali de fuego es basura absoluta Basura absoluta ¿Qué hay por aquí? ¿Esto qué es? Flipendo Lumos Hostia Uy, 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 uy Un escudo para desafíos Bueno, estoy consiguiendo casi todo Un pastel de caldero Qué miedo me da el salto ese El tema de la movilidad Uy, 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 uy Un escudo para desafíos Uff, un 8 Ya mínimo un 8, eh Yo creo que he encontrado a todos, ¿no? Eh, ¿dónde estoy? Tripas Tripas Madre mía Madre mía Para salir a la clase, tú Ya está, ¿no? Ya ha terminado, ¿no? Espero que me den la máxima nota, ¿eh? Lo he hecho perfecto Muy buena, Harry Te daré un notable alto Esto es todo por hoy Se acabó la clase Ni más 30 puntos, ¿eh? El obvio, yo, 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 ¿y no? A ver Espera, te voy a buscar Grajea Que luego hay que comprar cositas, tú Yo me veía ya en el suelo Ah, que no me deja coger más No me deja coger más ¿Qué dice este? Consigue el libro de hechizo No sé, voy a salir de la clase ¿Cómo sigue la clase de vuelo? Serán los terrenos, ¿no? En los terrenos de Hogwarts Tenemos que encontrar En los terrenos de Hogwarts Teníamos que buscar un sombrero O algo de eso, creo No sé, va a salir a salir No sé, va a salir la clase No sé, va a salir de réc Waip Bye ¡Qué guay de! ¿Aquí era, no? ¡Buenas tardes, clase! ¡Buenas tardes, señor Agus! ¡Bienvenidos a vuestra primera clase de vuelo! ¡Vamos! ¿A qué estáis esperando? ¡Todos con la escoba en ristre! ¡Venga! ¡Buenas tardes! ¡Uf! ¡Cómo odiaba esto! ¡Tenemos que cruzar volando el máximo de aros por orden! ¿Listo, Potter? ¡Adelante! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Has fallado unos cuantos, Potter! ¡Una exhibición espléndida, Potter! ¡Te doy la mejor nota! ¡Matrícula de honor! ¡Muy bien! Si quieres practicar el vuelo, Potter, pásate por aquí. Muy bien, Potter. Has ganado unos cuantos puntos para tu casa. Longbottom, tu turno. Hay que revisar el bar, ¿no? La recordadora. Madre mía, se ha roto la muñeca. Venga, vamos. No pasa nada. Arriba. Que no se mueva nadie mientras llevo a este chico a la enfermería. Vamos, hijo. ¡Oh! ¿Habéis visto la cara que llevaba? Si el tonto de él le hubiera echado un vistazo a esto, se habría acordado de caer por el lado del Michelin. ¡Dámela a Malfoy! No. La esconderé para que Longbottom la encuentre. ¿Qué tal en el tejado? ¿Qué te pasa, Potter? ¿La tienes un poco lejos? Malfoy, dámela o te tiro de la escoba. ¡Ojo! Ahora perseguí a Malfoy. Por la cara me he quedado ahí trabado, ¿no? ¿A qué esperas, Potter? Si tienes miedo, será mejor que abandones ahora. ¡Uf! ¡Joder! ¿Sabes montar en esa escoba, Potter? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué, Potter? ¿Demasiado lento para alcanzarme? ¿Sabes montar en esa escoba, Potter? Te voy a coger, tío. Te pienso coger... ¡Cacho, qué calor! ¡Morroso! ¡Eh, Potter! ¿Demasiado lento para alcanzarme? ¿A qué esperas, Potter? Si tienes miedo, será mejor que abandones ahora. Oye, ¿por dónde se ha metido? ¡Veámoslo, Potter! ¿Sabes montar en esa escoba, Potter? ¿Sabes montar en esa escoba, Potter? ¿Sabes montar en esa escoba, Potter? ¡Uf! ¡Joder! ¿Crees que puedes atraparme? ¡Veámoslo, Potter! ¡Bien Mudar en esa escoba! ¡Ve! ¡Va! ¡Va, Barbara! ¡Va! ¡Va, vceğimo! ¡Va, ve, venga, venga, venga! ¡Va! 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 ¿A qué esperas, Potter? Si tienes miedo, será mejor que abandones ahora. ¿Qué, Potter? ¿Demasiado lento para alcanzarme? El tío está mareando, Ido. Con la puñetera escoba. ¿Sabes montar en esa escoba, Potter? La cara. ¿Crees que puedes atraparme? Veámoslo, Potter. ¿Lo que tengo que hacer, cojones? ¿Sabes montar en esa escoba, Potter? ¿Crees que puedes atraparme? Veámoslo, Potter. ¿Crees que puedes atraparme? Veámoslo, Potter. Joder, qué calor. Me estoy asando, eh. ¿Qué, Potter? ¿Demasiado lento para alcanzarme? ¿Sabes montar en esa escoba, Potter? ¿Sabes montar en esa escoba, Potter? ¿Sabes montar en esa escoba, Potter? Me encantan las mecánicas. Eso digo yo, tío. A ver, voy a buscar qué coño hay que hacer. Me estoy mareando, eh. Me estoy mareando, eh. A ver. Lo de cabeza por la calor, eh. Se nos halla en Madrid, pero vamos, aquí. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? Visita compramos tu coche punto es. Introduce los datos y recibe tu oferta. ¿Cuántas ahora mismo? Se enterado. A las 9, por día. ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? Ah, me tengo que poner por delante. O sea, me tengo que poner por delante. Qué coñazo, ¿no? A ver. ¿Crees que puedes atraparme? Veámoslo, Potter. ¿Qué, Potter? ¿Demasiado lento para alcanzarme? Tengo que poner por delante. Vale. ¿Sabes montar en esa escoba, Potter? Ahora. Oh, me tenía que poner simplemente por delante. Y yo, cogiéndole rebufo en todo momento. Esto no se ha acabado, Potter. Me enfrentaré a ti cuando tú digas. Hoy por la noche, en un duelo de magos. ¿Qué pasa? ¿No te suenan los duelos de magos? Claro que sí. Seré su padrino. Nos vemos esta noche en el cuarto piso. Solo con varitas. Nada de contacto. Vale, hombre. No, varita nada con Tatum. No. 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 ¿Dónde cojones? No, por aquí no era Está entrando un mareo Con un laca, lo increíble Pero me voy a ir a pegar una ducha O sea, un baño fresco Porque no es ni medio normal El bochorno y la flama que hace ¿Pero dónde está el socio este? Ah, vale, me está guiando Hewitt Que está ahí adelante ¿Qué? Ah, vale, me está guiando Poneros cómodos Este es Ron Otro Weasley, ¿eh? Me he pasado la mitad de mi vida Sacando a tus hermanos gemelos del bosque Mira, Ron Han robado en Gringotts Se cree que ha sido obra de magos oscuros O brujas desconocidas Los duendes de Gringotts Aunque reconocen el hecho Insisten en que no se han llevado nada La cámara en cuestión La número 713 Había sido vaciada un poco antes del mismo día ¡Qué raro! Esa es la cámara en la que estuvimos Hagrid y yo Hagrid, tengo que conseguir unos ingredientes para la clase de pociones ¿Sabes un buen sitio para coger plantas por los terrenos del colegio? Cerca de mi jardín crecen todo tipo de cosas curiosas Puedes echar un vistazo Pero ten cuidado No se te ocurra salir por la noche La cosa está que arde por aquí de día Ah, muy bien No he entendido nada Venga Ten cuidado, Harry Por aquí, ¿no? No he entendido nada Un pastel de caldero Por aquí tiene que haber alguna puerta Tal vez debería usar el hechizo Lumos ¡Lumos! Un momento y metiendo Madre mía, qué calor Un pastel de caldero 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 ¡Vamos! 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 Había salido otro... ¡Vamos! ¡Un cromo! ¡Qué calor, Greta! Un cromo de magos Burdock Muldoon Pero por aquí no hay nada, ¿no? No 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 la cabeza.